Arte en corto, cultura en movimiento. Estas vacaciones, el Museo Nacional de San Carlos brinda a la niñez mexicana una forma divertida de acercarse a las diferentes disciplinas artísticas con el curso de verano La Caja del Juego, que se realizará del 29 de julio al 9 de agosto. Infórmese e inscripciones en mnsancarlos.imba.gov.mx-verano. Exponentes del género dancístico mexicano ofrecen una serie de propuestas en torno a sus trayectorias e inquietudes en la temporada de danza 2024 Palacio en Movimiento, del 23 de julio al 9 de agosto. Palacio de Bellas Artes, 90 años. Consulta cartelera. En el ciclo Jóvenes en la Música, se presenta el disco Domenico Escarlatti, Franz Liszt, del pianista Sergio Vargas Escoruela. Participan Mario Iván Martínez, Arturo Brennan y Alberto Cruz Prieto. Sábado 27 de julio, 18 horas, Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. A 42 años de su fundación, el 23 de julio de 1982, el Museo Nacional de Arte continúa con la misión de conservar y exhibir obras producidas en nuestro país entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera del siglo XX, mismas que el público puede disfrutar con su programa de exposiciones. Un grupo de actores se enfrenta a una crisis de conflictos humanos. La amistad, la unión y el amor ante el fracaso tienen efectos y consecuencias. HANA Producciones Escenifica, Ensayo, de Pascal Rambert, en la dirección de Juan Manuel García. Funciones de jueves a domingo, Teatro El Granero, Javier Rojas. Este 23 de julio, se realizará la ceremonia de entrega del Premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2023, uno de los galardones más importantes para la literatura mexicana que reconoce al escritor Cristian Peña por su obra Quirón. Sala Manuel M. Ponce, del Palacio de Bellas Artes. 19 horas. Gobierno de México. Gracias.